La alcaldesa de la ciudad minera Maite Fernández se ha reunido esta misma mañana con concejales del Ayuntamiento de Puerto Llano, cada uno de diferente ideología, pero que contribuyeron en el desarrollo de Puerto Llano a lo largo de los años. Esta reunión se ha realizado cuando se conmemoran 40 años ya de las primeras elecciones municipales de la democracia. La alcaldesa de Puerto Llano recordaba la ilusión con la que trabajan todos ellos y sus esfuerzos por desarrollar las libertades ciudadanas. Compartiendo sobre todo la ilusión con la que trabajaron, la época que se abrió de libertades y de participación ciudadana y compartir este encuentro intergeneracional para poder celebrarlo. Además, también voy a publicar mi primer bando como alcaldesa hoy, probablemente el último, no sabemos si de aquí a mayo haré otro, en el sentido de compartir hoy con la ciudadanía esta celebración, este recuerdo de las primeras elecciones democráticas, reconociendo sobre todo a las primeras personas que quisieron servir a Puerto Llano con lealtad, con ilusión, con compromiso en ese paso democrático, pero también a todos los que lo hicieron posible. Germán Díez, socialista y concejal de policía en 1979, contaba una anécdota sobre la pega de carteles en la época de la dictadura. Así la contaba esta mañana. Donde salíamos de una dictadura y entrábamos en una democracia, pues lo que teníamos que hacer, ¿no? Como anécdota más principal era cada vez cuando empezamos a pegar carteles que teníamos que poner compañeros en todas las esquinas, que vienen, que vienen, que vienen, que vienen, ¿no? Y hoy pues lo veo muy cambiado esto porque estás pegando carteles, viene la policía y te ayuda a ponerlo. Por su parte, Eduardo Quesado relataba el relato que supuso poder asfaltar las calles de la ciudad minera. Gracias a ese esfuerzo, dice, se sentaron las bases de lo que después fue y ha sido Puerto Llano. Fue un reto importante el que teníamos y creo que, bueno, pues se sentaron un poco las bases, los cinetos de lo que después ha sido Puerto Llano.